La unidad de quemados del Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS Delegación Puebla se encuentra en la fase final de remodelación, luego de iniciar los trabajos el pasado mes de agosto. Así lo dio a conocer el Dr. Carlos Francisco Morales Flores, director de la Unidad Médica de Alta Especialidad, de dicho nosocomió y detalló que desde hace 35 años no se le daba mantenimiento de este tipo al área. Tenemos un reporte aproximadamente casi de más o menos son como 300 pacientes que se atienden de quemaduras desde el grado 1 hasta el tercer grado que es la grave, en promedio podríamos decir que es casi uno diario, pero los que están en esta área de quemados que son nueve camas, tenemos una ocupación más o menos de seis pacientes permanentes, van rotando, hay pacientes que tardan hasta tres meses. El lugar cuenta con ocho camas y una aislada, la cual es utilizada para pacientes que su situación se haya complicado con una infección agregada, hecho que ocurra en el 80% de los casos con quemaduras extensas. En el sitio se atienden quemaduras por fuego y quemaduras eléctricas, además por estas causas un paciente puede tardar hasta tres meses hospitalizado. Mejoramos las condiciones, mejoramos los aislamientos, le dimos un mantenimiento integral, un mejor confort tanto para los trabajadores de la unidad como para los pacientes, que tengan espacios un poquito más amplios, que estén más decorosos la unidad, que se sientan, la verdad es que hay pacientes que tardan mucho tiempo acá hasta tres meses, entonces que por lo menos estén en un lugar más cómodo y agradable. Las familias van a tener una silla cama también para el descanso, porque son pacientes muchas veces foráneos, que no tienen donde descansar, pues aquí se les da el alimento, aquí se les proporciona el baño, se les asigna un horario para que puedan asearse, puedan bañarse, tomen sus alimentos. El ingreso a esta área dependerá de la extensión del tratamiento y de la superficie corporal afectada. Y las de tercer grado, pues ya es una herida profunda que puede llegar a quemar músculos, tendones, ligamentos, nervios y también depende de la extensión y de la parte del cuerpo que tenemos. Áreas especiales ya se han hecho escara, manos y genitales, eso es un área especial que se tiene que ingresar, se considera como un gran quemado. Más del 30% de superficie corporal total también se considera un gran quemado e ingresa a esta área. Depende de la extensión, es el tiempo de tratamiento, porque hay que irlos injertando por partes, evitar que no se infecten. Cabe mencionar que actualmente se cuenta con cinco pacientes que presentan quemaduras en el IMSS en un espacio aislado y provisional, los cuales serán reubicados en próximas fechas, durante la inauguración, la cual se prevé a inicios del 2024, con imágenes de Roberto Valdés, Sara y Mancilla. Notí 13